Déjame, déjame señor Ay señor, mi amigo, me va a pisar como un bicho Ahí está, ay ay, cuidado con ese, cuidado con ese Se rompió Y se quedó parado este, porque si Ay no, me dio una pata Oye, tiene mucha vida Ya empezamos con las tonterías, hay muchísima munición Pero tiene mucha vida Pero tiene mucha vida Hay muchísima munición, eh, también, eso es cierto Eso es cierto, eh, munición ahí Para matar un bebé, ahogarlo, ahí con la munición ¡Te quiero papá! Tu bebé, cállate ¡Te godan! Déjeme señor, señor Señor, señor, señor Vale, 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 vale Pero miren, 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 miren Cómo son los warries Déjeme, a ver, vamos a matar a ese Que es el bueno Que este es el bueno, gigante bueno Hostia, este está agresivo, eh Dice, no me hace caso, cabrón Soy yo Bueno, mira, esta sí Solo somos tú Y yo Va a estar bonito ahora cuando matemos a uno Y salgan los megawarries Que por cierto uno es de los gordos Vámonos Porque en realidad habría que matar al otro primero Este se ha quedado tontamente Me mamente Me mame Me quiero sentir Bueno Suavemente Pégame Es la única manera de sentir su cariño Que me pegue Si no te pega No te quiere Película Tú Perdo maldito Ay, se ha quedado parado uno Se ha quedado parado Que se quede ahí Que se quede ahí Que se quede ahí Que se quede ahí Por favor Que se quede paciente ahí Sí, 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 sí No sé qué le ha pasado Le ha dado un algo Un aire Se murió Se mamó Se mamó al wey Se mamó al wey Ay, no me mando a mi casa Bueno Combo Y muerte Y destrucción Sí, 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 sí No me caben Me cago ni la puta Tengo tantas cosas que no me caben No puede ser Hay que matar Uy, la mano Espera, espera Hay que matar Hay que matar De presenmo Aquí el gigante No puede acceder Espérate Gigante No me toques los huevos Está tocando los huevos Ay, Dios mío Gigante pesado Por cierto Aquí hay un hueco Perfecto Para No, no hay hueco Hay hueco Bueno Ay, ay No pasan No pasan los warrits No pasan los warrits No pasan los warrits De metal No, si pasan Adiós, amigos Os quise tan Te quise tanto Ya Ya Por favor Vale, vale, vale Vale, vale Ok, ok, ok Vale, hay que matar a ese Al feo Te quise tanto Ya De momento Paulina Rubio Acabo Señor Usted no Usted no lo matamos Que luego sería Sería la que se lía Primero tú Ay, que me tira la piedra Ay, me he tirado la piedra Esto va a estar difícil Es que ese Ese Se queda Vale, vale, vale Uy, que rico Vale, hay que matar a este Se queda quieto ese No sé por qué Se queda quieto Vale, 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 vale Que rico papi Que rico Sabur Latino No, pero este va a venir pronto A tocarme la polla La verdad Quería romperlo todo Rompoto Señor 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 Te quise tanto No se muere el cerdo Pero este va a morir Os lo digo yo Esto no es como el racing Esto no es como el racing Que me hacía perder Todo el tiempo del mundo Mierda Perdí una bala Perdí muchas balas Hay muchas, eso sí No sé cuánto tardará este Pero hemos encontrado la forma De que se esté quieto Una puta vez No llegas, eh Ya murió Ay, no Que mamá Güey A la plata A la puta cabeza Vale, vale, vale Queda, queda, queda Queda, queda 20.000 ¿Y esto? ¿Me lo ha dado también? No, esto estaba ya Vale Hay mucha broken ¿La música? ¿Mola? ¿Le han puesto algo nuevo? ¿O es la que ya estaba? No puede ser Escucha ahí un sonidito Que me gusta mucho Bueno Es esta ya lo suyo Ahora sus vainas Con sus cosas Ahí está el tío Ahí está el tío Bueno, ahora cuando vengan los megawarris Cegadora Y de todo, vamos A píalo todo Ya que estamos Esto no se va a perder Aunque salgamos de la zona Esto no se pierde Pero yo que sé Tú, 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 tú Mira, ahora por ejemplo Quien me diga Ahí se ordenará el maletín Tenía más espacio Ahora es verdad Ahora sí Porque ahora sí Hay huecos Feñol Feñol Bien Este no va Este no va a durar mucho Este gigante Este va a ser rápido Bueno, rápido En comparación al que estamos acostumbrados Señor Bueno Vamos a morir Vamos a morir Todos Sobre todo yo Señor, señor, señor Señor, señor, señor Vale Ok Big, pero Tendréis que enfrentarlo Vale, hay mucha munición ahí Para pillar Eso es la putada La putada Espera, espera, espera Bueno, bueno Eso no ha sido tan malo Eso sí es malo Eso no es malo Vamos así De malo en malo ¡Horta puta! Este tiene que morir antes Así que Sí Sí, 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 sí Voy ya que estoy Espera, espera Sí Recargo Y Joder, sí Que dura la cegadora Vale, 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 vale ¿Los dos? Puede ser que los dos Sí No se mueve ninguno Quedó vivo el Ah, va Quedó vivo el otro Quedó vivo el cerdo asqueroso Vale, 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 vale Vale Vámonos, vámonos, vámonos Dame, 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 dame Gimme, gimme, gimme Me voy, me voy, me voy Porque esto es un cerdo asqueroso ¿No se queda atorado? ¿Qué atorado, wey? ¿Vale? No Que hay momentos que se quedan Ahí, ahí está Vale, 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 está bien, está bien ahí ¡No! Ahí no está bien, ahí no está bien Ahí está bien, está bien ahí ¡No, no, no! Guapo, guapo ¿Aquí está bien? No, es que el cabrón Vale Me cago en la puta, tío Te he metido con la broken Te he metido con cosas, tío Ya Te queda poco ya, cabrón Pesado, eh, la virgen Bueno Como les digo, ahora mismo no va a caber A ver, ¿qué cosa puedo desechar? ¿Qué cosa, pues? Mira Un hueco hermoso aquí Pa' ti Hay un hueco hermoso Más broken ¿Qué puedo tirar? Es mierda He pillado cosas que no tenía que haber pillado Cago en la puta ¡Maldita sea, mierda! ¡Maldita sea! ¿Y este qué da? Pues mira ¡Ping, ping, ping! Eres medio monger Tiritiritiritiritiritiritiritiritirit ¿Te olvidas quién te ayudó? Bueno, tampoco ha sido una pérdida enorme Esto hay que decirlo Pero vamos Pero mira, 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 mira Cómo es el warris Lo siento No quería hacer esto, pero Vale, aquí hay cosas por pillar Esto no se va a mover de aquí ¿Vale? Esto es de forma parte del escenario Así que esto Si salimos y entramos Tiene que estar Y ahora voy a hacer una cosa Voy a volver Pero voy a guardarlo primero ¿Me dejan? Tranquilamente ¿O va a ser? Todo sea por mi culito otra vez Vale ¡Hostia! Me hubiera escondido Estaba la perra ¿Mucha gente por aquí? Sí Madre mía Esto va a ser zoo Tío Pero esto es Hay mucha munición Sí, pero tío Pero tío Pero mira, 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 mira Cómo es el maldito warris Pues Os voy a romper a pedazos Os voy a... ¡Ay! Voy para arriba A ver, ¿qué es lo que más hay? Escopeta Bastante Bastante escopeta Pues Escopeta Que venga Lo revienta Puta cabeza ¡Vaya puta cabeza! ¡Vaya puta cabeza! Oye, ¿no había un motosierry Macho? Macho Está abajo, no me jodas Se queda abajo el cerdo Puede ser, ¿eh? A ver, se ha quedado abajo el maldito Sí, tío Se ha quedado abajo el maldito cerdo Mira, qué guarro Mira, se ha quedado Se quedan abajo Bueno ¿Qué cabrón es? Qué maldito asqueroso Eso no vale ¿Y qué hago yo con ese cabrón? Te voy a... ¿Puedo de alguna manera...? Es que se va moviendo el cabrón Tú eres de ti, imbécil ¿Puedo bajar sin que me revienta la cabeza? ¿Eso es lo primero? Sí Ah, sí Sí No, no, no Había otro Era todo mentira Había más No mames ¡No mames! Había uno más Maldita sea Encima no puedo mejorar esto hasta que no llegue al castillo What the fuck Bueno Señoras Vale Ese ya se mamó Mamense ¿Tú te gusta esto? Esta es que ha venido la última y claro Se ha perdió todo lo bueno Si le gusta Bueno, ahora el problema en teoría es que no hay mucho espacio Ah, tampoco dan nada Bueno, tampoco dan nada pero tengo mucho eso Tampoco es drama No hay 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 drama Ahora que no quiero que se mueran de una Se mueran de una Son unos cabronazos Pero mira, 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 mira Cómo es ese cabrón Hay más gente Por supuesto Ay, qué medio Pues ahora vamos a ir a por el megawarish Que tiene el tesoro Lo vamos a reventar Ahora mueren todos de una, ¿no? Ahora sí Hay otro ahí No sé Ahí son los restos de una caja Bueno, pues ya está Vale, vamos a ver Qué onda What the fuck ¿Qué está pasando, big? Se comenta No hemos comprado las acohetes al final Puta madre, wey Máscara elegante Hang on Por ahora Me han dado la temer La temer Vale, vale, vale Esto, esto Y no me caben No me caben Bueno, es que me gustaría comprar de eso Pero no caben, da igual Voy a guardar Lo malo es que tengo que ir para allá ahora, tío Me cago en la bendita mierda Lo bueno es que están todos muertos A ver, ¿puedo...? ¿Hay algún atajo...? Tío, ¿por qué no han puesto aquí un atajo ahora? Ya de puta madre Pues nada Vamos a por el megawarish aquel Que contaban las historias Aunque va a estar un poco... Quiero hacer una cosa con ese megawarish A ver si puedo A ver si puedo Aquí hay muchas cosas Muchos objetos Muchas... ¿Veis? Como esto se queda Es el gran valor que tiene esto Voy a... No hay ningún enemigo Están todos muertos Voy a matar a ese maldito cerdo Pero voy a intentar matarlo de una manera A ver si me sale Creo que sí saldrá Sí, yo creo que sí Espérate Vamos para allá Tiki, tiki Tiki, 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 tiki Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki, tiki Qué raro esto Sin nadie ando por culo Macho Aquí es que los he matado a todos Lo mejor si puedes Reunirlos a todos Y matarlos Hay como unos cerdos Puercos Marranos Me estoy mojando todo Como en la vida real Y bueno Lanzacohetes Menos mal No ha hecho falta Es que estos Tienen menos vida Y hay mucha Mucha munición Es toda para mí Lo malo de esta parte Es que tienes que saber Qué gigante matar primero Qué gigante matar segundo Y asegurarte De tenerte cegadoras Porque si no Va a ser un infierno Eso es lo bueno de este mod Que aunque tengan mucha munición Puedes comer polla igual Eso es un buen mod Un buen mod Que si no lo Si no lo ves de antemano Comer polla Polla para ti Mira que cipote Es todo para ti Vale Llegó el momento Oh no Llegó el momento Llegó el momento A ver a ver Sigue el megawarris ahí Vale Estrategia a seguir Vale Él enciende su motosierra Como un megawarris Déjame agarris ¿Me sigue? ¿O se queda ahí? Se queda aquí Vale Estará mi primera Tenía otra estrategia Pero esta también vale No, no, no Uy, uy ¿Veis? No llega Su warringdonguilidad Le impide Venir a mí Podría Su ira Tiene tanta ira dentro Que no puede venir a por mí Podría irse a mi derecha Y reventarme Pero esta Su odio le ciega tanto Dice Ay, lo mato Al cerdo asqueroso Lo mato Le odio A ver, si le pegamos en la cabeza No se ha mandado Se puede tirar Se puede caer Incluso Pues esto Eso tendría un objeto No llega No llega Pues esta era mi estrategia Pero claro Como no había tanta 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 Tanta